Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil GnP P stated, you thought I didn mention it? Let the fan come. Yo creo que está en el techo El está ahí metido, aquí, aquí adentro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pabrón! 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 ¡Detópalo! ¡Vamos a bomba! ¡Vamos a regresar! Hay otro más por allá, detrás de los palos. Me dieron un coquetazo. Están para la casa, Miami. Para la casa que está ahí al frente. ¡Cabrón! Ahora quedan dos oídos. ¡Déjame! 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 ¡Guérmelo! ¡Ah! Aquí, aquí, afuera Ahí viene uno, ahí va a brincar uno para acá Está en el piso, Nigel, corre, cuchillalo Ahí Eso es, mata al otro, mata al otro con la pistola que está herido Eso, parame, parame, eso, desbloqueados los tipos Yo creo que hay gente aquí Métale a Nigel, métale al otro Eso es, puñeta El país de fuego Vámonos, vente ¡Ah, fantástico! Eso Para acá que tenemos que ir Tiró al agua, machete, tiró al agua Por la información No está Está bien Está bien Él es eso, macho el mamón ya ni se los han muerido lo viste mato se fueron dos detrás del palo donde está el homo cogeo para detrás de la piedra se murieron se murieron se murieron hay chimba con la pistola se murieron se murieron se murieron ¡Suscríbete! 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 ¡Bum! ¡Se la pegué! ¡Dubate! ¡Bum! ¡Se la pude! Mira aquel, mira aquel, mira aquel, mira aquel Muerto ¿A dónde? Uh, ganamos, cabrón ¿Qué te pasa con el gato? ¿Qué qué pasa con el gato? ¿Qué pasa con el gato? Yo he estado ahí, ¿verdad? Te he disparado, cabrón. ¿Qué pasa contigo? Ya se fueron dos. Ya se fueron tres. Se fueron dos. All right, they're dead. One more. ¿Nadie te mató, cabrón? No. Hey, cabrón, me dispararon. Ya, ya la maté. Duh. And then, uh, you gonna work today or no? Yeah, fuck today. I'm out. You're safe. You're safe. Uy, they hit me. I hit my head. I hit my head. You're safe. You're safe. You're safe. Uh, it's there, it's there. It's hurt, it's hurt. Come on, macho. Ah, it's true. Uy, good luck. Tírala la granada, tírala la granada. Uh. Oh.